Música Iniciamos con esta Santa Misa, nuestra peregrinación, que hemos llamado a las raíces. La iniciamos en esta capilla de la transverberación, en el monasterio de la encarnación de Ávila, aunque es cuaresma. Sin embargo, la liturgia permite que cuando está uno en un lugar especial como este, se celebre la misa del santo del lugar, en este caso, Santa Teresa de Jesús, salvo que fuera en cuaresma, fuera domingo, que en ese caso no se podría. Por eso, hoy, aunque tendría que ser morado, las vestiduras litúrgicas son blancas, porque vamos a hacer la misa en honor de Santa Teresa. ¿Por qué empezar aquí la peregrinación a las raíces? ¿Por qué aquí? Porque para nosotros, franciscanos de María, la espiritualidad de Santa Teresa es muy importante. Y lo es, además, porque coincide en muchas cosas con la espiritualidad de San Francisco de Asís. Pero también porque en mi historia personal es especialmente importante. Mi papá era de aquí. Yo aprendí de él lo que significaba en la vida, por ejemplo, el valor de la palabra dada. Muchas características de una espiritualidad castellana, recia, sobria, firme, capaz de luchar, no rendirse. Siempre mi padre decía, nosotros estamos hechos como las rocas de nuestra tierra, como los castillos de nuestra tierra. Aguantamos todo. No creo que el hombre sea capaz de aguantar todo, ¿verdad? Pero, desde luego, aguantamos mucho. Pero es que, además, recuerdo perfectamente cuando tenía que empezar los franciscanos de María, personas que me querían y que tenían más experiencia de la vida que yo, me aconsejaban que no lo hiciera. Que no lo hiciera porque me decían, es muy difícil, tú no sabes lo que te espera. Es una situación compleja en la iglesia de hoy. Hoy vivimos una situación compleja, pero en el año 88, yo creo que lo era más todavía. No hay vocaciones. Las fundaciones siempre se han hecho en un sitio donde hay muchas vocaciones y de ahí han salido para después llevar el mensaje fundacional, el carisma, a otros sitios. España está en una severa sequía vocacional. No te metas en este lío. Yo no tenía realmente una necesidad de buscar nada, porque, humanamente hablando, lo tenía todo. Tenía un trabajo excelente, no solo muy bien remunerado, sino también de prestigio, al frente de la sección de religión del periódico ABC, ya estaba trabajando en la radio, en la televisión. Es decir, yo lo tenía todo. Sin embargo, yo sentí la voz del Señor que me decía, de esa manera en que habla Jesús, me decía, yo sé que te estoy pidiendo algo que probablemente va a acabar en un fracaso. Las posibilidades de tener éxito son mínimas. Pero si no te lo pido a ti, sentí que el Señor me decía, ¿a quién se lo voy a pedir? Si no te lo pido a ti, ¿a quién se lo voy a pedir? Es decir, tú no tienes hijos. Si tú, que solamente te tienes a ti mismo, si tú no eres capaz de arriesgar y fracasar, ¿a quién se lo voy a pedir? A un padre de familia que tiene hijos y que se juega no solamente su vida, sino la de sus hijos, diré, ¿a quién se lo voy a pedir? Tú también me vas a dejar solo. Y ante esta súplica de Jesús, conmovedora para mí en aquel momento, apoyado por la súplica de la Virgen, ya saben que a las mujeres es muy difícil negarles nada, ¿verdad? Bueno, pues ante esto yo dije, estoy dispuesto al fracaso. Siempre tuve delante de la mirada el fracaso. Es decir, nunca tuve ni siquiera la sensación de que podía salir bien esto. Es decir, empecé una aventura con la certeza humana de que iba a fracasar. Era imposible. Todo me decía que era imposible. Y en ese contexto recordé las enseñanzas de mi papá. Y recordé tanto que yo había leído de la gran santa, que es Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe. Nada te espante. Nada te turbe, fíjense. Nada te espante. Que nada te dé miedo. Bueno, la paciencia, la perseverancia, todo lo alcanza. Y termina de esa manera que te dice, estate tranquilo porque para ti lo importante no tiene que ser si triunfas o fracasas, sino tiene que ser Dios. Solo Dios basta. Y esto me dio una gran paz. Bueno, yo voy a fracasar. ¿Y qué importa? Jesús necesita que alguien defienda sus derechos. Esta es la esencia de nuestro carisma. Defender los derechos de Dios. Es decir, a propios y extraños, a los de dentro y a los de fuera, decirles, no solo Dios te ama, sino también Dios tiene derecho a que tú le ames. El amor no es amado. Y esto, que va a contracorriente, que no es lo que se predica, que no es el ambiente del mundo, ni siquiera de la iglesia, donde se habla de otras cosas y muy pocas veces, en cambio, se habla de Dios. Esto, yo repito, me pareció a mí que no tenía muchas posibilidades de triunfar. Todo era difícil, todo era costoso, todo era incomprensión. Y siempre era lo mismo, fíjate de mí. Fíjate de mí, nada te turbe, nada te espante. Fíjate de mí, confía, confía. No en tus fuerzas, no en tu elocuencia, no en los contactos que puedas tener gracias al periódico, tus amigos, obispos o cardenales. No, 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 no. Confía en mí. Tú confía en mí. Abandonate, confía en mí. Y estate tranquilo. En este camino, no solamente había dificultades externas, que existían muchas, también había dificultades internas. Yo no sé qué habrán hecho los otros fundadores, ¿verdad? Cómo se han sentido. Yo sé cómo me siento yo. Es decir, mi percepción de mí mismo me hace ver mi realidad de pecador. Y por lo tanto, no solamente era que difícil es, cómo van a conseguir una aprobación pontificia. No hay vocaciones. Dios mío, todo tan complicado. Todo son trabas, todo son dificultades. Es decir, lo externo. Pero si miraba hacia adentro, era peor. Yo no soy santo. ¿Cómo voy a poder fundar? El Señor necesita a alguien muchísimo mejor, infinitamente mejor que yo. Y cuando miraba a los santos, decía, claro, hombre, un San Francisco, una Santa Teresa, un San Ignacio, un San Juan Bosco. Ellos son santos. Han sido grandes fundadores. Cuando yo empezaba, Juan Pablo II era el papa, evidente, no era santo todavía, pero era santo. Yo estuve con la madre Teresa de Calcuta, no era santa todavía, estaba viva, pero era santa. Tú veías estos santos tan extraordinarios. Y claro, con ellos sí se pueden hacer fundaciones. No solamente es las dificultades externas, pero conmigo. Y de una forma especial resonaron en mis oídos las palabras del verso de Santa Teresa. Nada te turbe, nada. No casi nada te turbe, nada. Y el nada lo abarca todo, nada te turbe. Ni tus defectos, ni tus pecados. Déjale a Dios que haga de Dios. Él sabe lo que tiene que hacer. Déjale a Dios que haga de Dios. Si él te llama, él te capacita. Y si caes, él te levanta. Déjale a Dios que haga de Dios a ti, que nada te turbe. La paciencia todo lo alcanza contigo y con los demás. Imaginaos con esta situación. Lo que representaba para mí ver el ejemplo de Santa Teresa. Cuando uno mira la vida de los santos, la mira siempre en un libro o en una película. Y en el libro te dice, en tal año hizo no sé qué. Y diez años después sucedió tal cosa. Pero diez años, quince años, cinco años. Pues cuántas cosas en ese tiempo, cuánta perseverancia, cuántos momentos de oscuridad. El santo no ve el final cuando lo está viviendo. No ve la aprobación o no ve, mucho menos, la canonización. En el día a día, él se encuentra muchas veces solo. Se encuentra asustado. Se encuentra sin saber dónde va a poner el pie. Siguiente. Muchísimas veces avanzas en medio de la oscuridad y en medio de la soledad, aunque estés muy acompañado. Y después te cuenta y dice, de tal año a tal año sí, pero el día a día de todos esos años. Y el ejemplo de Santa Teresa fue, repito, especialmente importante para mí. Ella, las madres lo saben bien, infinitamente mejor que yo. Ella, lo que tuvo que pasar en la reforma del Carmelo, seguramente una de las cosas peores fue cuando la Inquisición, bueno, fue acusada ante la Inquisición, la Inquisición de aquella época. Y fue acusada de cosas terribles ante la Inquisición. Su vida estaba en peligro. Y, por supuesto, la fundación. Es decir, una persona que escribe, nada te turbe, puede escribirlo desde una comodidad y seguridad idílica. Ella lo escribe desde la turbación, desde el miedo, desde la incertidumbre, desde los ataques, desde la persecución. Dice y se dice, nada te turbe. Se lo dice y lo dice, nada te turbe. Confía, confía. Repito, creo que esta es la primera lección. No es la única. Nos quedan, hoy empezamos la peregrinación, vamos a ir viendo cosas que son grandes tesoros para nuestra alma. Pero esta es la primera. Confía en Dios. Confía en Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te asusta? De ti, de tu familia, de tu trabajo, de tu alrededor, de tu país. Pienso los que venís de Venezuela, por ejemplo. Cada uno tiene su historia. Y, bueno, pues, en esa historia tuya, el Señor entra y te dice, confía. Fíate de mí. Fíate de mí. No tengas miedo. Confía en mí. Nada te turbe. Nada te espante. Si eres capaz de hacer esto, de abandonarte en él, él podrá hacer lo que tenga que hacer. Si, en cambio, dice, yo quiero tener seguridades. A mí, fírmame un papel donde me digas que esto va a tener éxito. No. Tú tienes que confiar en mí. Tienes que fiarte de mí. Repito, esto que fue esencial en aquel inicio de mi vida, de la fundación, esto vale para cada uno de nosotros. Es el primer pilar, la primera piedra sobre la que cimentamos nuestra espiritualidad. Ahora, Jesús, yo me fío de ti. Jesús, yo confío en ti. Fue realmente providencial que el primer día que yo me marché para empezar la fundación, una casa que en ese momento todavía no era nuestra, me marché solo. Durante más de un año viví solo y jamás había vivido solo y no me gusta vivir solo. Ese día, el día en que empecé la fundación, una casa que no teníamos ni luz en ese momento. La persona que nos alquilaba, después vendía la casa, se había llevado hasta las bombillas. No había dejado nada, ni las bombillas se había dejado. Recuerdo perfectamente, no sé si ha venido Maripaz, que me acompañaba, y un muchacho que vinieron a estar conmigo un rato poniendo las bombillas en el techo de la cocina. Ese día era el día de Santa Teresa de Jesús. Es decir, la fundación empieza el día de Santa Teresa de Jesús. Y esto no es casualidad, sino que esto es la providencia de Dios. Yo me fío de Dios, me fío, repito, no solamente ante los problemas de fuera, sino ante los problemas de dentro que son peores que los de fuera. Yo me fío de Dios, yo confío en Dios. Y esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que empezar por hacer. Este es el principio. Jesús, yo confío en ti. En mi circunstancia, en mi historia personal, yo, Señor, creo en tu amor. Señor, yo, Señor, me fío de ti. Yo me abandono en ti. No sé qué va a ser de mí, pero tú sí que sabes qué va a ser de mí. Y yo, Señor, sé que tú me amas. Yo confío en ti. Le damos gracias a Dios por todo esto. Nos ponemos de tienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!